Nos quedamos con los cortes coronales. Aquí vamos a pasar rápido estas imágenes. Vamos a ver cómo van avanzando los cortes coronales para ahí entrar con los cortes transversales. Entonces vamos a tener un corte coronal aquí. Está muy anterior y nos vamos teniendo posteriores hasta cortar aquí. Entonces aquí estamos a nivel de los ojos. Aquí están los ojos. Nada más vemos el lóbulo frontal y esta es la os del cerebro, el seno sagital superior formado por la dura. Aquí tenemos nada más se ve el cuerpo calloso. Ustedes empiezan a ver los ventrículos laterales. Dijimos arriba del cuerpo calloso está el giro del cíngulo y aquí está la os del cerebro. Aquí estamos más como, es un corte como medial entre la parte anterior y la parte posterior. Este es un corte como aquí. Aquí ya vemos los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, el giro del cíngulo, el caudado, el septum pelucidum. Esta es la cápsula interna. Lateral a la cápsula interna va a estar el putamen y por aquí va a estar el tálamo. Aquí vemos, este es el quiasma óptico y aquí se empiezan a ver las columnas del fórnix. Este es igual. Nada más aquí se empieza a ver el tercer ventrículo que es continuación de los ventrículos laterales a través del foramen de morro. Aquí tenemos el tercer ventrículo. Ahora, este es el acueducto de Silvio. Este es el mesencefalo y este espacio que está aquí va a ser el acueducto de Silvio. El conducto que comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Ok, aquí estamos en cortes más posteriores. Entonces, aquí ya no se ven tan claros los ventrículos laterales. Esto ya va a ser el esplenium del cuerpo calloso. Si lo acordamos, tenemos el cuerpo calloso en estructura como así. La rodilla del cuerpo calloso está en la parte frontal y el esplenium del cuerpo calloso está en la parte posterior. Esto lo vimos cuando vimos los cortes, los cortes agitales. Aquí ya no se ve el polo occipital del ventrículo lateral. O sea, esto ya va a ser el lóbulo occipital. Ahí está, el lóbulo occipital. Ahora vamos a empezar con los cortes transversales. Vamos a tener el cerebro, bueno, el cráneo. Aquí tenemos el cerebro y vamos a hacer un corte un corte, voy a sacar el cerebro. Entonces, sacamos el cerebro, vamos a hacer un corte así y vamos a ver lo que nos queda aquí abajo. Hacemos este corte y esta imagen la vamos a proyectar así. Entonces, vamos a ir viendo cómo van avanzando los cortes transversales. Ok, aquí estamos a nivel de estallocerebral. Esto va a ser el acueducto de Silvio y esto va a ser el mesencefalo. Aquí tenemos un corte, bueno, me voy a saltar este para ver uno que está más claro. Aquí tenemos un corte transversal. Aquí vemos que tenemos el cuerpo calloso. Esto es frontal, esto es dorsal. Aquí tenemos la rodilla del cuerpo calloso y este esplenium del cuerpo calloso. Aquí vemos que tenemos como dos partes del cuerpo calloso. Esto es porque tenemos el cerebro, tenemos el cuerpo calloso, decimos así está el cuerpo calloso. Entonces, voy a sacar el cuerpo calloso. Tenemos el cuerpo calloso. Al hacer un corte así, nos vamos a quedar con, o sea, hacemos el corte así y nos va a quedar una parte del cuerpo calloso aquí y otra parte del cuerpo calloso aquí. Entonces, aquí tenemos la rodilla del cuerpo calloso, aquí tenemos el esplenium del cuerpo calloso. El cuerpo calloso venía así e hicimos un corte así. Entonces, por eso tenemos una parte aquí arriba, que es la rodilla, y otra parte aquí abajo, que es el esplenium del cuerpo calloso. Vamos a seguir. Aquí tenemos el septum del cuerpo calloso y dijimos lateral al septum, están los ventrículos laterales, y lateral a los ventrículos laterales está el caudado. Entonces, este es el caudado. Aquí se ven los ventrículos laterales. Este es el caudado. Aquí vemos la cápsula interna, pero aquí vemos, este es el brazo anterior de la cápsula interna, esta es la rodilla de la cápsula interna, y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, ahora si nos regresamos a la imagen anterior, aquí tenemos un corte transversal, aquí están los ventrículos laterales, ya no se ven muy bien. Este es el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna. Vamos a continuar en el siguiente video.